Saludos razas, su compa Lan Llamas por aquí Saludos al compa Paco, al compa Edgar en el audio Vamos a ir a un tema romanticón por ahí, se llama Ella no vuelve contigo y suena y dice más o menos así Hola que tal, vieras que sorpresa es tenerte aquí en mi puerta Me imagino que ya sabes que hay dos platos en mi mesa Dos almohadas en mi cama, una es mía y la otra es ella No se hable más y yo sé que quieres intentar recuperarla Pero siendo sinceros nunca supiste tratarla Por eso está conmigo, porque yo la cuido y hasta le canto al oído No la busques, tu tiempo se acabó A lo mejor piensas que está confundida Pero está más que decidida A pasar conmigo el resto de sus días No te ama y nunca te amará No te quiere ver más, porque yo le doy más Mientras me pide más Mientras yo le doy más Te quedó claro Súbete al carro Y no vuelvas jamás No la busques, tu tiempo se acabó A lo mejor piensas que está confundida Pero está más que decidida A pasar conmigo el resto de sus días A pasar conmigo el resto de sus días No te ama y nunca te amará No te quiere ver más, porque yo le doy más Mientras me pide más Mientras me pide más Mientras yo le doy 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 más